Y la serie mundial de triatlón se desplaza a Gold Coast Australia. Este balneario sede ya de los mundiales en el año 1991 y la serie final en el año 2009. Vean ustedes, los hombres toman la salida. Aquí la clasificación importante para varios atletas, entre ellos Australia. El primer australiano que logre llegar entre los 10 primeros a la meta clasificará a los Juegos Olímpicos. Y como de costumbre, de los principales protagonistas en la natación, Richard Varga de Eslovaquia y el sudafricano Henry Schumer, los primeros hombres en salir del agua, seguidos de cerca por el británico Jonathan Brown y su hermano y campeón olímpico Alistair. Vean ustedes, con el número 36 participan en su primera serie mundial de la temporada de laistas olímpicos, ambos en Londres 2012. Se crea un grupo compacto de 11 hombres, aquí que incluye también al número 1 del mundo de la temporada actual, Mario Molle, invicto en 2016. También el Ryan Bailey, el australiano. Tom Bichos de Gran Bretaña y el irlandés Ben Shaw. Shaw y Bichos son los hombres que pueden separarse del grupo puntero para marcar la posición de privilegio. Y ya en las posterioridades del ciclismo, cuando se encamina a la zona de transición, con una ventaja de 50 segundos, conscientes de que el pelotón que les persigue, están los mejores corredores de la competencia. Vean ustedes, entran a la zona de transición Benjamin Shaw de Irlanda y Thomas Bichos de Gran Bretaña. Para la definición de las medallas, da en los 40, en los 10 kilómetros de carrera. Y no tarda mucho tiempo antes de que los principales corredores del triatlón mundial, entre ellos Jonathan Brownlee y Mario Molla, se encaminen ahora para las posiciones de punta en la carrera. Fernando Alarza para la tercera posición. Alarza que busca justamente la tercera plaza de España para los Juegos Olímpicos de Río, para acompañar a Mario Molla y Javier Gómez, el cinco veces campeón del mundo, ya asegurados para los Juegos de Río de Janeiro. Pero ya en las postrimerías de la carrera, Mario Molla logra despegarse del medallista olímpico británico para buscar su tercera victoria de la temporada. Excelente corredor Mario Molla cerró, no pierde. El año pasado cerró la temporada con su victoria en Chicago. En la final, Jonathan Brownlee comienza a sentir el efecto de las altas temperaturas aquí en Gold Coast cuando mantiene todavía su segunda posición. Pero Mario Molla se encamina para su tercer triunfo de la temporada. Excelente corredor del triatlón mundial, Jonathan Brownlee comienza nuevamente desfallecido. Apenas puede mantenerse de pie. Es Mario Molla, el triunfador aquí en Gold Coast. Excelente victoria para el español que no ha conocido de la derrota desde finales del año pasado. Fernando Alarza hace el 1-2 para España con excelente cierre para este joven que busca la plaza. Número 3 de España para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro e invisiblemente desfallecido. Apenas se puede mantener de pie Jonathan Brownlee para llegar a la meta y completar el podio. El medallista olímpico británico que ha sentido los duros efectos del calor y también de la carrera con el español. Mario Molla se ha atendido de inmediato por el equipo técnico aquí en Gold Coast. Este es el podio de la Serie Mundial de Triatlón. 1-2 para España, Mario Molla y Fernando Alarza en Gold Coast, Australia. Queda mucho para los Juegos Olímpicos. Veremos cuando venga Javier Gómez y nos muestre quién es el número uno. Estoy muy feliz cómo marchan las cosas y espero mantener esta consistencia. Gracias.